Ya volvemos a inexplicable. Gracias al reflejo de enderezamiento, la mayoría de los gatos sobrevive a caídas que resultarían fatales para una persona. De hecho, varias estadísticas dicen que los gatos sobreviven después de caer al vacío en más del 90% de los casos. Si lo comparamos con los humanos, en general son muy pocas las personas que sobreviven al caer de una altura correspondiente a un sexto piso, o más aún, mientras que muchos gatos han sobrevivido a caídas mayores. Existe incluso el caso de una gata que se precipitó desde el piso número 32 de un edificio de la ciudad de Nueva York, y no solo sobrevivió, sino que se levantó de la caída con lesiones mínimas. Si tantos beneficios tienen los gatos negros para la humanidad, ¿de dónde viene que los gatos negros son de mala suerte? Vamos a ver la siguiente información. Los gatos son de los animales más populares como mascotas y queridos por todos, pero algo cambia cuando el gato es de color negro. La creencia popular mantiene que los gatos negros traen mala suerte, y gracias a esto han sido discriminados. Pasó tanto tiempo desde que este mito se estableció que ya todos nos olvidamos del porqué de esta creencia. Aunque en muchas culturas los gatos negros fueron vistos de manera positiva, la persecución a la brujería hizo que ellos también cayeran en desgracia. Al parecer los primeros datos de gatos acusados de mala suerte son del siglo XV y se relacionan a la peste, la cual se consideraba era causada por ellos. Los mataron en montones, pero lo que no sabían estas desprevenidas personas es que en realidad era causada por los roedores que transmitían la enfermedad y que los gatos ayudaban a cazar. Además de todas las mujeres que murieron en la hoguera acusadas de brujería, los gatos también sufrieron la persecución. Fueron acusados de tener lazos con las brujas, que los tenían como animales de compañía. Con el tiempo, la historia cambió y estas mujeres fueron acusadas de convertirse en estos animales. Es por esto por lo que ver a un gato negro equivalía a ver una bruja, y generalmente eran mujeres ancianas quienes encontraban a estos animales y los cuidaban. Luego eran acusadas de brujería. Sin embargo, no en todos lados los gatos negros son vistos con mal augurio. Por ejemplo, los escoceses piensan que es buena suerte tenerlos en el hogar, y los japoneses consideran que traen cosas positivas, e incluso recomiendan que las mujeres jóvenes los tengan en sus casas para conseguir pareja. Como vemos, los gatos negros no fueron siempre tan discriminados, e incluso hoy en día, no en todos lados son vistos de esa manera. Aunque en Halloween todavía se siguen colgando carteles con su imagen relacionada a la brujería y la maldad. Los gatos son mascotas geniales. Pero existen historias que sitúan a los gatos relacionándose con la muerte, como en el siguiente video. Tenemos un caso bastante misterioso que es real. Oscar, un gato que vive en la tercera planta de un hospital dedicado a pacientes con demencia terminal, que ayuda a los ancianos a sentirse acompañados en esas situaciones tan difíciles, ha podido entre comillas predecir la muerte de 25 ancianos horas antes de su fallecimiento. Su procedimiento es simple. El gato, que camina libremente por el hospital, entra a las habitaciones de los pacientes que están a punto de morir, se acurruca junto a ellos y le ronronea. Inevitablemente, horas después, el paciente ha muerto. El rumor se ha hecho tan fuerte que algunos pacientes han pedido que si el gato entra, se quede con ellos las últimas horas de su vida. Sin embargo, otros piden que sea sacado inmediatamente con la esperanza de que eso contrarreste su muerte. Misteriosamente, cuando eso pasa, Oscar se pone bastante furioso y comienza a arañar a todos los que se crucen por su camino. Un episodio de Doctor House trató de un caso prácticamente igual donde el resultado final fue que los enfermos a horas de morir eran más cálidos y por eso el gato tenía preferencia por ellos. Pero bueno, el caso realmente no se podrá probar jamás porque se necesitaría un estudio de varios gatos. ¿Y pues qué otro hospital lo permitiría? Cuando un gato encantador se nos acerca, no es fácil resistir el impulso de acariciarlo. Aquí algunos datos curiosos sobre los gatos. Para que lo sepas, existen más de 70 especies de gatos. Los gatos fueron domesticados desde el periodo neolítico, hace alrededor de 9.500 años. Se cree que uno de los primeros lugares donde ocurrió esto fue en Egipto, donde los gatos incluso eran venerados y también algunos eran momificados al morir igual que los humanos. Los gatos son excelentes cazadores y los humanos los aprecian por su habilidad para atrapar roedores, pero no es lo único que cazan. Se estima que los gatos son la causa primaria, aunque no la única, de la extinción de 33 especies de aves en el mundo. Algo que todo dueño de gatos ha notado es el intenso olor de su orina. Esta es muy concentrada debido a la eficiencia de sus riñones, que se han adaptado para conservar la mayor cantidad de agua posible. Los gatos incluso son capaces de rehidratarse tomando agua de mar. Los gatos tienen una excelente visión nocturna y pueden ver con sólo un sexto del nivel de luz requerida por los humanos, sin embargo tienen una visión de color muy limitada y les cuesta trabajo distinguir entre el verde y el rojo. Mientras que su audición es excelente y pueden escuchar frecuencias más altas que incluso los perros, también son capaces de escuchar ultrasonidos, algo importante para cazar, ya que muchos roedores se comunican con estos sonidos. En cuanto al sentido del gusto, los gatos no tienen la habilidad de probar el sabor dulce, sin embargo muchos dueños reportan que les encantan ciertos alimentos dulces, pero probablemente sea el olor, la textura o el contenido de grasa lo que los atrae. También hay que recordar que no se les debe alimentar con chocolate, ya que puede ser tóxico. Los bigotes de los gatos son zonas muy sensibles que les ayudan a navegar y recibir información sobre el espacio que los rodea al tocar objetos o sentir corrientes de aire, por eso nunca deben cortárselos. Al igual que en los humanos, la esperanza de vida de los gatos ha aumentado. En 1980 era de tan solo 7 años, pero hoy es alrededor de 15 años, aunque se han reportado gatos que viven hasta los 30. El gato más viejo que se ha conocido hasta la fecha vivió 38 años. Los gatos son de los mamíferos que más duermen y lo hacen alrededor de 12 a 16 horas diarias. Está comprobado que los animales de compañía mejoran la calidad de vida de sus dueños. Tener una mascota reduce el estrés, pero con frecuencia aquellas personas que tienen un gato en casa tienen la tensión arterial más baja que aquellas personas que no conviven con mascotas. Esto fue Inexplicable. Yo soy Ulises Ibrián y te veo en el siguiente programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!